Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Gata, avante, amore mía Buenos días, Domenico El doctor acaba de decirme que usted está fuera de peligro Que ya pronto se va a poder ir a su casa Sí Y que Pablo sigue la cárcel, ¿verdad? Por eso es que he venido Quiero pedirle que no le haga daño Que no le haga daño Que no le haga daño yo a él Pero si ese hombre fue el que quiso matarme El que me ha dado verdaderamente daño Y tú vienes a decirme que yo no le haga daño ¿Cómo es posible, gata? ¿Cómo quieres amar a un gnomo que tiene instintos de asesino? Usted sabe perfectamente que no fue él el que disparó Y lo sabe tan bien como yo Fue otra persona Esto no es verdad Pablo fue el que disparó Por odio hacia mí Y yo no tengo ningún enemigo Jamás lo he tenido Domenico, por favor ¿Qué quieres? Quiero que usted diga la verdad Ya la dije Ya la dije cuando me trajeron a este hospital Pablo me disparó a traición Esa es la única verdad Y por eso se va a quedar preso Tuta la vida Por haber querido quitarme la vida Si lo acusa usted, yo lo voy a desmentir ¿Y a quién le va a creer el juez? Usted trató de besarme Estaba borracho Y quiso propasarse conmigo Acuérdese Sí, lo recuerdo mucho Pablo me irió cobardemente Eso no es verdad Porque yo también estaba ahí Así que tú estás dispuesta a mentir Para salvarlo Lo único Lo único que está pasando en este momento Es que el que está mintiendo es usted Yo no miento, Gata Tú lo conoces muy bien Tú lo sabes Y yo lo siento mucho Lo lamento Pero lo más lógico Es que tú me defendieras a mí Tú eres mi novia Mi amor Vamos a esposarnos Gata Tú eres la que se está metiendo La que se está metiendo por los ojos A esta idiota Yo no sé quién es usted Soy Micaela La mujer de Doménico Y para que te lo sepas Él no puede casarse contigo ¿Y sabes por qué? Porque vive conmigo Ya me estoy dando cuenta De que te sorprende Lo que te acabo de decir Pero es la verdad, Gata ¿O qué? ¿Me lo vas a negar? Mande, mi amor Que mande Ni que nada No me puedes seguir negando ¿Me vas a volver a negar? Yo no vine aquí A pelearme por cuestiones domésticas Yo vine porque La libertad de Pablo Depende de usted, Doménico Micaela Micaela, amore mío Vení aquí, por favor Por favor, vení aquí Vení aquí Mi amor Caramelito Vete para el rancho Y aspétame allá La gata y yo tenemos que hablar Ella no tiene que irse Lo que le tengo que decir Lo puede escuchar su mujer Y quien sea Pablo es inocente Él no le disparó Y usted lo sabe muy bien ¿Y si tu novio no le disparó? ¿Entonces quién fue el que lo hizo? No tengo idea No vimos quién fue ¡Mentira! ¡Mentira! Ese castril me quiso quitar la vida Por celos ¡Doménico! Que si lo sabe Dios Que no sepa el mundo Él me quiso matar Pablo Martínez Me quiso matar por celos Por celos Perfectamente Don Fernando de la Santa Cruz Yo creí que estaba muerto Hija mía Vine apenas doña Mercedes Me dijo que viniste a ver a este hombre A ver, a ver, a ver ¿De cuál cosa conoces a este señor? Don Fernando, tengo que convencer a Domenico No vas a lograr nada aquí, hija mía Mejor regresemos a la casa Dijimos que los abogados se encarguen de descubrir la verdad Para que Pablo recupere la libertad La única verdad La única verdad es que este cobarde es un asesino Usted sabe que eso no es cierto Usted no fue honrado conmigo ¿Y lo dices por Vicaedra? A mí no me importa si tiene mujer o si no tiene mujer Me da lo mismo Estoy hablando de Pablo Usted me dijo que Pablo no le había dado ningún dinero Para atender a la niña Cuando fue él el que pagó todos los gastos de nuestra hija Ese catín es un caray, un miserable Es un embustero No, él no miente No vas a ser capaz de defenderlo ahora, ¿verdad? Defiendo la razón, Domenico Por favor Se lo pido Sea usted bueno Sea honrado por ese mismo amor Que dice que me entiende Por caridad Se lo pido Se lo suplico Por favor No, Esmeralda Tú no le suplicas a este infeliz Ni a nadie Nos vamos de aquí inmediatamente Se lo advierto, señor Tendrá que decir la verdad O sea, la verdad conmigo Vamos, hija Gata 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 Esmeralda Don Fernando Don Fernando, ¿puedo hablar con usted un minuto, por favor? ¿Qué necesitas, Miquel? Ahora no puedo Por mí, no se preocupen Yo espero abajo en la cafetería ¿Qué necesitas? Ha pasado mucho tiempo Sí Acuérdate que cuando a mí me encerraron injustamente Todos mis conocidos Incluso los que sabían de mi inocencia Le dieron la espalda a mi esposa y a mi hija Eso sí que no Yo me fui y eso Eso sí es cierto Pero no fue por darle la espalda a nadie ¿Usted sabe por qué me alejé? Tú nunca quisiste entender Que yo era un hombre casado Sí Y usted nunca quiso entender Que una mujer enamorada No entiende razones Nunca pasó nada entre tú y yo Porque yo amaba a mi esposa Estuve Y seguiré estando enamorado de ella Toda mi vida Toda la vida es Demasiado tiempo Don Fernando Demasiado tiempo